Suzuki Samurai, un todoterreno que tuvo mucho éxito no sólo aquí sino mundial, porque a pesar de su pequeño tamaño siempre ha tenido una increíble popularidad en todo el mundo, compitiendo de tú a tú con 4x4 mucho más grande y con mucho más tecnología, pero porque aquí llegó hasta el 95 si son tan populares y en EEUU tenían récord de venta porque se fueron, pues les cuento eso, un poco de sus comienzos y decepciones y hablo de demanda y todo, quieres averiguarlo, pues no se vaya, saludos a todos y los muñequitos acomplejados también, voy a empezar dándole las gracias a todos porque ya son 3000 suscriptores, gracias por su apoyo y en menos de un año todavía espero corregir cosas, pero vamos aprendiendo y carlovers de nuevo, gracias y los auspiciadores, los amo cabrones. En los años 80 Suzuki llegaba al mercado con su todoterreno ligero, desde entonces lleva cuatro generaciones, logrando millones de unidades vendidas en todo el mundo y por cierto comercializado en un total de 194 países, con nombres tan curiosos como Suzuki Marutsi Gypsy, eso en India, Suzuki Caribbean en Tailandia, Suzuki Sierra o Santana en España entre muchos otros y aquí le decimos Jeep y no es broma, pero tranquilo ya vamos corrigiendo eso, el primer vehículo todoterreno de Suzuki no era de Suzuki no, fue el Hopstar On 360, un pequeño todoterreno que tenía la compañía japonesa Hop Motor Company y que fue comprada por Suzuki en el 1968, contaba con un motor de dos tiempos, si así como un trimel, refrigerado por aire y 21 potros, un poquito más con acortadores céspedes, hecho con piezas provenientes de Mitsubishi, los frenos eran de Daihatsu y el eje trasero de Jeep Mitsubishi, ah que no me crees, pues míralo ahí. El Jeep Mitsubishi se introdujo en el mercado japonés como Jeep J3 en julio del 1953 después que Willy accediera a permitir que Mitsubishi vendiera el automóvil bajo su marca. Y muñecos, lo ensamblaban gente como tú, la manufacturera pajero. Y volviendo al tema, hubo un incidente en el baño, su velocidad máxima era de 40 millas o 70 kilómetros hora, eso en modo sencillo, con la tracción total activada era de 18 millas por hora o 30 kilómetros hora, pero su efectividad fuera del asfalto llamó la atención de Suzuki. Y en el 1970, es decir, tres años después, Suzuki lanzó lo que se puede considerar su primer Jimmie o Samurai Aka, la serie LJ10 y 20, con una estética ya más cercana a lo que casi sería el SJ10, que llegaría en el 1975 y el SJ20, o mejor dicho, el LJ80. Sí, ya vamos cayendo en tiempo. Este baby surgió los años más tarde. En el 1981 llegaría el SJ30 de tres cilindros. Un año más tarde llegó el SJ40, conocido como Jimmie Min, con un motor de cuatro cilindros y un litro, 45 potros y una velocidad máxima de 67 millas por hora o 109 kilómetros hora. De esta segunda generación, el Suzuki SJ410 fue el que se introdujo al mercado. Este modelo de Suzuki estaba cosechando éxito en los más de 100 países en los que era vendido. Más de 100 y la marca quería seguir conquistando terreno. Las exportaciones a esta parte del mundo primero llegaron a Canadá y Puerto Rico con el SJ410, que luego sería conocido como el SJ413 en el mundo, porque aquí nunca se escuchó, por lo menos yo no. El éxito mundial fue rotundo gracias a su bajo precio y cuidado que habían tenido los ingenieros al hacer un coche más estable que los anteriores y muñecos. Estabilidad es la palabra de este vídeo. Precisamente ese año empezó a fabricarse en muchas partes del mundo, entre ellos Brasil, Pakistán y España. A finales del 1985, la compañía presentaba una versión con cambios en la estética, suspensión, equipamiento, algo de body y caja de cambios y por fin llegó el Samurai. Esto fue, ya que el enfoque era para el mercado de Estados Unidos. Los canadienses también podían comprar una versión de batalla larga que no está disponible en los Estados Unidos. En Estados Unidos, el año 1985 se introdujo el modelo de 1986 del Suzuki Samurai con un precio de 6.200 toletes para un modelo base y 7.500 para un modelo con acabado superior. La gente hizo fila para esto. Se suponía que Suzuki no vendiera muchos de estos y comenzó a importar solo 1.200 al mes. Y oye, las ventas se dispararon y pronto Suzuki estaba importando y vendiendo casi 8.000 autos por mes. Las ventas en el primer año fueron de 47.000, encabezando la mejor lista de ventas en primer año en todos los autos japoneses en Estados Unidos y siendo el primero que Suzuki entra en ese mercado. Y escuché bien, partiendo a Toyota, partiendo a Honda y partiendo a Nissan. Ah, pero no solo a ellos, también le daba al Jeep Dangle. En los primeros 3 años, los ansiosos estadounidenses y los puertorriqueños adquirieron 150.000 unidades y en el mundo completo, como dije antes, lo fabricaban para todo. Pero oye, Suzuki no es pendejo. No, ya había lanzado un catálogo para modificar el Samurai. Sí, así como el Rubicon, que si creía que es de ahora, eso ya estaba. Y eso fue parte de su éxito en Estados Unidos. Mientras subía las ventas en Estados Unidos, en los otros países pasaba esto. Sí, como está viendo, los modificaban dependiendo el país donde estaban. Y habían vanes y pick-ups. Bueno, las modificaciones de ellos eran dependiendo el uso y el país. Y aquí seguía creciendo. Imagínese, muñeco, un país montañoso donde los enduros estaban en su apogeo y añade carrera de tipo drag. Y para mis seguidores de otros países, el enduro es un deporte donde se entra a caminos malos que podía haber fango, piedras, ríos, subidas y casi siempre hacían un hoyo con mucha agua. Y eso lo convertían en una fórmula. Y ahí entra este baby. Pues si el camino estaba pequeño, los jeeps no pasaban, pues un Samurai sí. Una Bronco era grande, pasaba un Samurai. Los otros 4x4 eran pesados y se espetaban hasta el lodo. Y el Samurai, no. Y para colmo, era barato. Y también entran en el drag. Aunque con un 4 cilindros de 1.3 litros con 60 y pico de podros, nah. Pues los amados Swap llegaron y ¡fuap! Y le ponían motores de 3TC Toyota, a veces de 1.5 de Dachshund, rotativos de Magda. Y lo cuento así, pero para el off-road también llevaba esos Swap. Y eso estamos hablando de los 80 y 90. Y volviendo al tercer año, Samurai continúa partiendo de las nalgas en venta a todos. Y por cada Jeep Wrangler que se vendía, el Samurai le doblaba ese número. Como les dije, el mundo estaba loco por ese juguete. En Estados Unidos y aquí seguía creciendo. El éxito era una locura. Y usted dirá, ¿pero tiene éxito en Estados Unidos? ¿Por qué Suzuki retira las ventas de solo el Samurai en el 1995? Pues ahí es que vamos. Entra Consumer Report, que es una revista de probar el producto y lo recomienda o lo critica. En este caso, joder, en una prueba realizada por el equipo encontraron que el Suzuki Samurai era propenso a volcarse durante giros severos, utilizando la palabra fácilmente. Sí, así como el tipo de giro que se hace para desviarte repentinamente del camino o para evitar una colisión de cualquier tipo. Por supuesto, cuando una revista escribe palabras como esta, las ventas de un automóvil se ven reducidas. Lamentablemente, después de tres años sólidos en venta, sí, porque esto fue en el 1987 y 88, el artículo bastante estricto de Consumer Report rompió los récords de ventas de Samurai y para el año siguiente, las ventas bajaron un 70%. Muñecos, es una pérdida fuerte. Donde se comenzaron a vender al mes sólo 900 y 1000 unidades, pero Suzuki se esforzó haciendo mejoras y el éxito mundial continuaba y las ventas en Estados Unidos nos impactan a nosotros y poco a poco las ventas seguían bajando prácticamente, llevándose también el Suzuki Sidekick al fracaso y así continuó hasta el 1995. En el 1996 Suzuki demandó a Consumer Reports, afirmando que las declaraciones que hizo dañaron tanto a Suzuki como la reputación de sus vehículos y pidieron nada más que 60 millones de dólares por todos los daños causados. La batalla se prolongó durante ocho años, hasta que en el 2004 ambas partes finalmente llegaron a un acuerdo extrajudicial. Como parte del acuerdo, Consumer Report publicó que nunca tuvieron la intención de decir que el Samurai se volcaba fácilmente en condiciones normales de manejo o que cualquier otro vehículo Suzuki era propenso a volcarse. Pero ¿de dónde salió que era fácil de volcarse? Y aquí viene el chisme, muñecos. Y a nosotros que no nos gusta. Aquí lo que pasó fue que un miembro del personal de Consumer Report terminó volcándose en un Samurai. Pero no en las pruebas, en un día normal el empleado sale a pasear y se volcó. Sí, así y ya. Y comenzó la cacería de brujas. Esta revista obligaba al Samurai a volcarse en sus pruebas. Estas pruebas eran mucho más extremas que las que hacían a otros vehículos. Sí. Miren el tamaño de esos huevos. Y lo intentaron por más de 70 veces. Los otros como el Wrangler fueron 54. Y juzguen ustedes. Y Suzuki retiró el Samurai de aquí y Estados Unidos. Pero esa caja que usted conoce duró hasta el 1998, donde mejoran muchas cosas. Y otros lugares se fabricaron hasta el 2003. Y en la India todavía se fabrican. Y estamos hablando del Samurai. No del nuevo Jimny. Pero Suzuki Jimny. Porque ya no hay Samurai. Ese nombre fue para el mercado norteamericano y nosotros. Hicieron la tercera generación que no se vio aquí. Aunque en lo personal no era muy bonito. Pero continuó hasta el 2018 con muchas ventas mundiales y hasta uno de Mazda. ¡Ah! ¿A que no me creo otra vez? Míralo. El Mazda AZ Offroad. Presentado en octubre del 1998. Es un Jimny rebautizado para Mazda como lo hacen con General Motors. Y para el 2018. Ya que Suzuki se había ido en el 2014 de Norteamérica. Llevándoselo de aquí también. Llegó la cuarta generación de Jimny. Que es más parecida. Más bello. Y está de los más cotizados en muchos países. Aquí en Puerto Rico. No llegó. Ni llegara. Y volviendo al Samurai. En el 2007. Estaba el récord del auto que más alto llegó. Fue el Jeep Wrangler. Y había dejado una señal que descaradamente decía Jeep Parking Only. El Samurai superó esa altura. Lo que demuestra el temple del Samurai por encima de los Jeeps. El récord del Samurai fue el de 6.688 metros. Y debidamente certificado por el récord Guinness en julio del 2007. Nada mal para un auto propenso a volcarse. Y el récord sigue intacto. Pero supuestamente una expedición de dos Mercedes lo vatió. Pero no está certificado. Así que. Pero aquí en casa ese Samurai es parte de la cultura. Se usa para carreras drag de arena. Lodo. Asfalto. Poco pero se usa. Offroad. Y reciben muchos swaps que van desde Honda. Serie K. 4G63. Toyota 3TC. De Saiki. De Swift. Hasta rotativos. Antes aquí corrían circuitos de fango en ellos. Y en la India hay rally de ellos. Y esos que son propensos a volcarse. Aquí también los modifican para exhibición de auto. Consiguiendo piezas de otras partes del mundo. Para que se vean diferentes. Como dije en otro vídeo. Este es el más buscado. Y el costo ronda desde 6.000. Pero hecho una mierda. Y puede llegar hasta los 35.000. En buenas condiciones y con sus cositas racing. Y algunos hacen esto. Bueno. ¿Qué le puedo decir? Así somos. Y también quiero decir que deje su comentario. Y me busque en Instagram, Facebook y TikTok. Y quédese con este vídeo que está por aquí. Neta por el poco no acabo.